¿Qué tal Rodolfo? Buen día, como siempre un gusto estar con ustedes. Igualmente Beatriz, ¿Estás en cuarentena? Estamos en cuarentena, sí, sin duda, inevitablemente, aquí en la Ciudad de México, como te podrás, se podrán imaginar todos, que pues se ha convertido, digamos, en el epicentro, como ahora se llama, de esta epidemia de coronavirus, pues tenemos restricciones y tenemos ya una autodisciplina que nos hemos impuesto la ciudadanía, no en todas las alcaldías, pero sí en una buena parte de ellas, Rodolfo, creo que hay que tomar las medidas pertinentes. Pues sí, más vale cuidarse, más vale prevenirse. Beatriz Pajes, veíamos en uno de tus editoriales que llegó el momento, dices, llegó el momento de solicitarle la revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fuerte la petición, ¿No crees? Bueno, mira, simplemente le tomamos la palabra, él fue el que impulsó desde que llegó a la presidencia de la república, fue el que impulsó esa iniciativa de reforma, que además te acordarás, el que diga que no fuera hasta el dos mil veintidós, sino el dos mil veintiuno, donde pudiera estar en la boleta electoral, y de esta manera, pues, montarse nuevamente en todo el el proceso, ¿No? Para poder salir doblemente triunfador a través de su partido, y por supuesto, él ratificado, con la posibilidad, me parece, incluso porque creo que eso no ha dejado de verlo, de poderse prolongar en el mandato. Pero yo creo, Rodolfo, que los escenarios de hace dieciocho meses, de hace un año y pocos meses en que asumió el cargo a la fecha, creo que al presidente le han cambiado radicalmente los escenarios. Él no se ha dado, al parecer, por lo que dijo incluso hoy en la mañanera, no se ha dado cuenta de que está pisando un terreno totalmente distinto al que con el que llegó a la presidencia de la república. Estamos en medio, como sabrán todos, de una crisis económica, en buena medida, generada por su mismo gobierno, sumada a una crisis por la epidemia, que está agudizando esa crisis económica, y por supuesto, esto ha generado también una gran inconformidad social, producto de la ineficiencia, de la lentitud, de la improvisación, de la falta de expertise con lo que se ha enfrentado esta emergencia sanitaria que está provocando un gran enojo y molestia en gran parte de la población. Entonces, yo creo que en este momento, aún y cuando hoy el presidente de la república dijo en respuesta a Felipe Calderón de que él quisiera que la revocación del mandato se hiciera allá y que le pedía al congreso que pudiera ratificar y que en el dos mil veintidós fuera en el dos mil veintiuno. Bueno, a mí me parece que de cualquier manera, Rodolfo, habría que tomarle la palabra para que desde este momento la sociedad, los partidos de oposición, comencemos a organizarnos para hacer efectivo nuestro derecho ciudadano, hacer una petición democrática, ya no queremos a este presidente que no está respondiendo a las necesidades que tiene en este momento el país. Claro, pues, digo muy fuerte, insisto, Beatriz Páez, pero lo que estás haciendo es una descripción de lo que está sucediendo, es una narrativa, simple y sencillamente, no hay una respuesta de parte de este gobierno que tiene una atonía funcional ante una crisis de la que vamos a salir mal librados. Sin duda, Rodolfo, y además te voy a decir una cosa, como recordaremos, como recordarás, y recordamos todos, en los en el pasado, hablar de la destitución del presidente era un tabú, y era un tabú, porque era un tabú, pero además era algo que no era una figura que no estaba contemplada en la constitución. Actualmente ya lo es, y fue una propuesta del actual presidente de la república, lo cual digo, bueno, pues si esto es un recurso que nos da la democracia, pues utilicemos este instrumento de la democracia para pedir, de acuerdo a la voluntad y a la decisión libre de cada ciudadano, si un presidente que no está dando respuesta a lo que en este momento necesita el país que atraviesa por una de las crisis financieras, económicas y y sanitarias más profundas de las que se tenga memoria, que está poniendo en riesgo la seguridad nacional, la estabilidad misma del país, donde el gobierno ha sido incapaz de dar apoyos suficientes a la ciudadanía, a los empresarios, a las empresas para impedir una levacle nacional, bueno, pues yo creo que un gobierno de ese tipo no sirve, y si no sirve, hay que cambiarlo, ¿no te parece? Pues sin duda, y como tú dices, bueno, pues si él lo está ofreciendo, hay una frasecita muy muy que viene muy ad hoc, dice, ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir. Claro, 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 pero es decir, él está muy sobrado, él está, fíjate, ayer precisamente publicó el periódico El Financiero una una encuesta que da cuenta de cómo ha descendido la preferencia electoral de Morena. De los treinta y dos puntos que traía en enero, treinta y tantos puntos que traía en enero, actualmente solamente trae dieciocho por ciento de preferencia. Esto no ha sido, no ha crecido más, este, o ha crecido más el apoyo a Morena, porque lamentablemente no tenemos una oposición activa, no no vemos en los partidos políticos antagónicos, que estén asumiendo un liderazgo en medio de esta cultura tan dramática, pero yo creo que si hubiera algún liderazgo, si hubiera alguna oposición realmente de avanzada, que estuviera siendo frente a todo esto, sin duda yo creo que bajaría mucho más esta aceptación de Morena, que además cuyos presidentes municipales, cuyos legisladores no están dando resultados en a lo largo y a lo ancho del país. Tienes razón Beatriz Pajes, lamentablemente no hay oposición, hay una oposición, digamos, medio que aparece en el PAN, en el Partido de Acción Nacional, a veces sale, ayer salió Marco Cortés, desaparece, por ejemplo, el PRI, que fue tu partido, pues bueno, ya ni la sombra del PRI siquiera existe, el PRD es una amacio del partido en el poder, el verde es una concubina, y bueno, y los demás, pues ni pintan, y no veo además un liderazgo Beatriz Pajes, que es lo más lamentable para México, no hay un liderazgo que salga y diga y que se pronuncie, bueno, tal vez el de Felipe Calderón, pero pues es un expresidente que está buscando reflectores para llevar agua a su molino en su nuevo partido, o partido de su señora esposa, pero no vemos ningún liderazgo que salga y diga las cosas como deben de ser. Efectivamente, mira, en este momento creo que podría, tendría posibilidades de crecer, si así se atreven a hacerlo, todo este bloque de gobernadores, sobre todo de la parte norte del país, bueno, está Jalisco, está Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, que se están convirtiendo, o están buscando convertirse en un contrapeso frente al autoritarismo y frente a la omisión que está haciendo el gobierno federal de cara a la responsabilidad que debería de tener en este momento con los estados de la república para atender la emergencia sanitaria, que están proponiendo, sobre todo dos de ellos, que es Jalisco y que es Coahuila, que se haga una revisión del pacto fiscal con la federación. Sí. Con la idea de poder hacer una distribución más más justa de los recursos. Que tienen razón, además tienen razón. Y podría ser un contrapeso interesante, ojalá que no terminen bajando, cruzándose de brazos, bajando los brazos, por alguna amenaza que les haga el presidente, pero yo creo que los gobernadores podrían resultar un contrapeso muy, no solamente interesante, sino muy, sino imprescindible en un momento en que tenemos un un presidencialismo autoritario y tan centralista en sus decisiones como ese que representa López Obrador. Vamos a ver qué pasa con ellos, lo ideal sería que ellos, junto con empresarios que también están buscando ampararse y reclamando que haya una propuesta para aplazar, no condonar, pero sí aplazar, dar oportunidad de pago de impuestos y así evitar el cierre de empresas y poder pagar a empleados. Ojalá que la suma de estos gobernadores, más estos empresarios, más partidos políticos de oposición que se atrevan, que pudieran hacer un gran frente de cara a esta arbitrariedad con la que hoy se gobierna, Rodolfo. Sí, ellos pueden ser una alternativa, ese bloque opositor y como bien dicen los señores gobernadores, cómo es posible que mandamos un peso y nos devuelven un tostón. Así es. Y más en este momento de crisis. Beatriz Pagés, eres muy generosa en tomarnos la llamada y en orientar a nuestro público, a nuestros televidentes, en este concepto de la famosa revocación de mandato que no es más que un ofrecimiento, como lo dices, que hizo el presidente López Obrador. Al contrario, Rodolfo, un gusto como siempre.